Este jueves os traigo de nuevo Universekin por eso os he dejado así en primer plano el árbol decisional que ya os enseñé otro día donde vienen los distintos principios activos con sus funciones y es que hoy os quiero hablar de glicólico ya sé que estamos ya un poquito pensando en solecito y vacaciones y tal pero todavía estamos a tiempo para hacer una renovación de la piel y un peeling todavía marzo es un buen mes para poder hacerlo entonces lo podemos hacer con el serum de Universekin introduciendo el principio activo del glicólico porque aunque no tenga una concentración muy alta, creo recordar, es un 7% nada más pero al ser un principio activo puro sí que es bastante cañerito además yo en la fórmula siempre os añadiría, pues lo combinaría seguramente con niacinamida porque es un principio activo que va a calmar un poquito la piel y de esa forma sería más tolerable pero es un glicólico que va a exfoliar bastante, o sea que os va a hacer un efecto peeling bueno y que os puede preparar la piel o la puede dejar bonita de cara a que ya en primavera a lo mejor descansemos de este tipo de tratamientos pero acordándoos siempre que empieza a salir el sol y que hay que protegerse mucho que en el momento que quitamos esas capitas superficiales de la piel va a salir una piel nueva, va a salir una piel muy bonita pero va a salir un poquito más desprotegida o con más tendencia a poderse hiperpigmentar entonces no os olvidéis de la protección y ya con esto os enlazo porque los próximos jueves de crema ya va a haber mucho sol y ya va a haber mucha protección así que estad muy atentos y ya va a haber mucha protección